Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuVLC y estamos aquí para grabar la séptima parte de Witness Si no me falla la memoria Y básicamente estamos aquí en el bosque de árboles naranjas Para completar esta zona que he visto que me faltaba Vale, por lo tanto vamos a empezar Esto supongo que activará todo, ahora lo veremos Bueno, pues vamos a ello A ver que tal se nos da Vale, primero los puzles Vale, consiste en llegar de aquí a ahí A ver, supongo así no será Vale, vemos unas sombras si os podéis Si os dais cuenta, las podéis ver Yo intuyo que habrá que esquivarlas Vale, perfecto Este era bastante simple Se ha cerrado el... ah, vale Perfecto Vale, este igual Vale Pero me tapa la sombra mía Vale, tengo que immunizarlo O sea, es algo así Algo así Espérate Vale Algo así Vale, perfectísimo Buah, espérate Este hay que hacerlo rápido, ¿no? Por lo que veo Los capítulos durarán lo que tarda en pasarme la zona, ¿no? Más o menos No sé cuánto puede durar este capítulo Rápido, rápido, rápido Eh, 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 eh Eh, no... no te cierres Vale Perfecto Eh, muy bien Vale, el siguiente es este de aquí Vale, rosa Vale, hay que obviar en teoría los... Los palos La sensación que me da A ver Efectivamente Hay que obviar los palos Vale Y aquí... A ver No Hay que memorizar la forma de... A ver Nos tenía que saber exactamente Mmm... Cuáles son los barrotes Los dos centrales que hay Puede ser A ver, estoy intentando pensar, ¿vale? Déjame un segundo, por favor Que... Que memorice Mmm... Por aquí, ¿no? Por aquí Por aquí A ver Eh... Este no lo entiendo O sea, sé que hay un barrote aquí Y otro aquí No lo entiendo A ver Hay que empezar ahí arriba Vale, eso sí ¿Me queda claro? O sea, hay que empezar aquí arriba ¿Pero por qué no? No me dejas ¿Y esto se abrirá? No me aclaro con este A ver Estos son básicos Vale, naranja Rosa Y rosa De acuerdo Mmm... Los dos barrotes que están en medio Vale, pues yo intuyo que el barrote central No tiene rama ¿Vale? Porque aquí Vemos otro barrote aquí Y otro barrote aquí Otro barrote aquí Y otro barrote aquí Vale, hay cuatro barrotes Mmm... Vale Visto así A ver Por aquí no podemos Hay una rama Lo veis Vale, por aquí Por aquí Está libre Vale, por aquí no hay ninguna rama ¿No? Por lo que veo yo La sensación que me da O sea, debemos bajar hasta abajo ¿No? Vale, perfecto Vale, vale Soy un genio Soy un genio Vale La siguiente parte es... Ah, aquí hay más Joder Yo estoy emocionado aquí A ver, este... Hostia No fastidies, tío Ahora te ponen eso en medio Vale A ver Hay que intuirse la forma A ver Yo intuyo por aquí, ¿vale? Está esto en medio Esto no lo podré atravesar, supongo Por aquí Por aquí Esto es un barrote El barrote supongo que sí puedo atravesarlo Aquí se corta Aquí hay algo No O es por aquí O es por aquí Por aquí arriba está el gancho Lo veis, ¿no? Esta es la forma Esta que hace aquí Vamos a ir por aquí Vale, por aquí Porque está abierto en medio Vale Justo esto Yo creo que me da una pista De por dónde tengo que ir Vale Eh... Muy bien Eh... No toca Vale, ahora hasta arriba Uh... La primera Yes Joder Esto no lo puedo quitar de alguna forma Me estás entorpeciendo Entorpeciendo Bueno A ver Eh... Empiezo Hostia Este tiene telita, ¿no? Por lo que veo Empiezas ahí arriba Aquí Vale ¿Y qué? O sea, si no puedo tocar esta estructura de aquí O tengo que pegar una vuelta que flipas No Porque se... No Por aquí no Por aquí tampoco Por aquí tampoco Vale Por aquí tampoco Por aquí tampoco Por aquí tampoco Tampoco No Porque aquí lo estoy tocando ¿Lo veis? Lo estoy tocando Y aquí hay un barrote solo Y otro barrote O sea, tan fácil No me lo creo Hostia puta Vale, vale Este era... Este lo he intuido Porque básicamente Si lo veis No podéis... O sea, no se puede bajar por ningún lado, ¿no? Si bajas por aquí Aquí vale que cruzas el barrote Pero no puedes ir para allá No puedes ir para allá No puedes ir para allá Por aquí sí que puedes ir No sé si esto Tocar esto incluye El puzzle O sea, que no lo puedas resolver Pero por aquí sería lo más lógico Y aquí ya no puedes pasar Para allí tampoco Para allá tampoco Porque todo esto es sombra, ¿no? Todo esto que veis es sombra Yo lo único... O sea, lo único que he visto Que se puede trasfasar Son estos barrotes ¿Vale? Estos que veis aquí Y claro, no sé No pensaba que fuera tan fácil, ¿no? Pero bueno Vamos a dejarlo ya hecho Se habrá activado Vale Vale A ver Este Empieza abajo No creo que sea tan fácil Otra vez como el Como el anterior, ¿no? Sería demasiado Curioso Realmente el sol ¿Dónde está incidiendo? Es que esto de imaginarte las sombras Es un poco lío, ¿no? A ver Los barrotes ahora se ven en oblicuo Bien, vale Vamos a intuir que los barrotes son estas Estos de aquí Esto que va para allá Y esto de aquí Vale Tenemos que empezar abajo Vale Vamos a empezar De momento que hay un camino A ver Este camino es el que más biológico Por aquí Ahora A ver Por aquí No porque aquí hay Esto parece una rama, ¿no? Entonces por aquí no Por aquí tampoco Porque está la rama Por aquí Están los barrotes No Esto parece rama también Sí Esto de aquí parece rama ¿Lo veis? Esto de aquí Entonces eso me limita Vale Yo creo que es por aquí Porque cruzan los dos barrotes Por aquí Puede ser Así Vale Perfecto ¿Me están pareciendo Estos más fáciles De lo normal? ¿O es que lo estoy viendo Bastante claro? No lo sé Sinceramente Este se activa este Este todavía no se ha activado Bueno, va Vamos al lío Siguiente Se han activado dos Uno por allí Y otro por allí Vamos a ver este de aquí No jodas Hostia Tienes que instruirte la forma A ver A ver Buah A ver, a ver, a ver Vale, creo que lo veo ¿No? Lo veo Más o menos Más o menos Vamos a ver Si puede que esté En lo cierto Vale Este era fácil ¿Lo veis? Es bastante fácil Vale, siguiente Joder Joder De verdad A ver Creo que lo veo También Pero espérate Ah, vale Tengo que hacerlo Desde aquí dentro No Vale Creo que es algo así ¿No? Lo que estoy viendo No Ah, no Vale Hay que llegar hasta el final No, tampoco Lo que hago La forma Vale, hay que seguir las siluetas De aquí Pero no entiendo muy bien El concepto No entiendo muy bien El concepto Vale, arriba A ver, esto está libre Y abajo está libre, por lo tanto por aquí tiene que pasar Y por aquí también, vale Login tuyo Vale, puede que esta parte de aquí Corresponda a esto de aquí Porque está demasiado alto No hay ninguna forma de verlo desde Arriba Por mucho, por muy atrás que me vaya Yo creo que sí, juraría que sí A ver, vamos a pasarnos Tiene que ser, a ver Izquierda, arriba Vale, recto, por aquí Para abajo, así A ver Voy a probar Por aquí Algo así Algo así Ah no, porque baja enseguida, rápido Vale, vale, vale Creo que lo tengo Espera Vamos a creer que más Calma, calma, calma Calma, chicos Ah, y luego echa para allá Vale, vale, vale Luego lo veis que aquí hace para allá ¿No? Vale, ya lo tengo Bien, bien, bien Perfecto Vale Siguiente sería Este de aquí Siempre canto esa canción No sé por qué Me motiva o algo A ver Hostia Este está complicado, ¿no? ¿Debo ir a algún punto Para conseguir verlo? Hostia, tengo que verlo en esta pared Flipas A ver Hace como una especie de escalera hacia abajo, ¿no? A ver, lo puedo hacer desde aquí Sería, a ver Por lo que estoy viendo Sería así Así Hace escalera Hasta abajo el todo Luego sube Hasta arriba no puede subir Opa, epa, epa, epa Vale, hasta arriba no sube Porque hace una bifurcación ahí rara Y la luz está aquí, ¿vale? O sea, sube dos veces Esta primera Y tiene que subir otra Que es Mira Esta de aquí es una ¿Vale? La que sube Y esta de aquí es otra Entonces tiene que subir dos veces Entonces Mi teoría es esta A ver Si sube dos veces Tendría que subir por aquí Una Una ¿Lo veis? Dos Vale Vale, vale, vale Este sí que lo he visto también Bueno No se me está complicando mucho Esto Y me alegra Sinceramente Pero bueno No está nada mal A ver Este Hostia, la sombra de al lado Flipas, ¿no? A ver No consigo Perla Este me parece Que ya se complica más Se complica más Espera que dé un Sorbito al Al zumo Al Perdón Al yogur Que tengo aquí Vale Bueno, vamos a ello Vale Aquí hay zonas que Esto me hace pensar Que por aquí puede pasar ¿No? Por aquí tiene que pasar Sí o sí No, sí o sí No, tampoco Espérate Ah, que tiene dos posibles soluciones A ver Vamos a ver La teoría Uno No puedo girar Para allá ¿No? Lo veis Aquí no puedo girar Para allá Tiene que haber Algún punto Que lo pueda ver ¿No? Yo estoy a nada Ya de pasármelo Esto no me ayuda Nada Esto no se puede mover De alguna forma Este no lo veo ¿Veis? Aquí ya me quedé Atascadito ¿Veis? ¿Veis? No consigo verlo Bueno, luego subiremos ahí arriba A ver que hay Vale, este no está activo Lo malo de esto es que tenemos Multitud de caminos Y a ver Descartando, vamos a descartar Por aquí arriba no creo que pueda pasar Porque está esto de aquí Y esto proyecta sombra Es que son hojas, ¿sabes? ¿Cómo veo esto? Aquí se veía claro, aquí sí lo he visto claro Pero es que aquí no lo veo Yo que sé, a ver Daría bueno, ¿no? Que lo hiciera la primera ¿Puedo empezar aquí también? Tendría que pasar por los dos Si tengo que ir por la sombra No, porque no Aquí hay luz Es que lo malo es que está súper distorsionado Si hubiera alguna forma de verlo Vale, aquí abajo Veis que hace una especie de gancho Una especie de gancho Vale, pero ¿cómo puedo ver el resto? Tengo que intuirlo con las sombras Aquí hay un proyecto ahí arriba Hace una especie de gancho Vale, entonces no puede ser este Porque si hace el gancho Este de aquí No puedo volver Vale Tengo que imaginarme que fuera todo una columna Sería bastante jodido la verdad A ver, ¿por dónde lo puedo coger, tío? ¿Por dónde? Piensa, Nick, piensa Cago en la mar Y si lo miro desde arriba Ciertos toques Ah, el laberinto de... Ah, no puedo verlo de aquí Vale Ah, no quiero quedarme a tres ¿Hay alguna forma de girar esto? Vale Creo que lo estoy viendo A ver, voy a comprobarlo Un otro de... Que pueda comprobarlo No es este Tiene que estar recto el panel, ¿no? Por lo que estoy viendo Esto está recto Efectivamente Vale Tenemos que calcular la distorsión de la luz A ver Era este El panel veis que está torcido, ¿no? Pues hay que imaginárselo Con esta... Con este palo O sea, que fuera recto Hacia arriba, así Y que el cuadrado sería más o menos algo así Pero claro La luz distorsiona mucho Entonces Esto Yo creo que entonces Se tendría que partir desde aquí Hostia Esperad un segundo Voy a hacerme un croquis Y ahora vengo, ¿vale? Voy a dibujar el mapa tal cual Las sombras Y proyectarlas Porque aquí ve Aquí sí que está Recto, ¿no? Parece Claro, aquí te lo están indicando, ¿no? Como que se ha caído Esto no puede quitarlo De alguna manera Gírate, panel Facilitaría mucho las cosas Bueno, pues voy a hacer un croquis Y ahora vengo, ¿vale? Vale, ya estoy aquí Me lo he dibujado En varios caminos Tengo varias posibilidades Llevo un ratito Llevo un ratito Llevo 10 minutos Pensando este Este caminito Así que Bueno, el vídeo vais a ver Que dura X tiempo Pero lleva más tiempo, ¿vale? Por deducción he sacado Que este no puede ser, ¿vale? Si se inclina hacia Si gira O se voltea Mejor dicho Hacia la derecha Pues unos Que pueden ser 30 grados Este descartado Porque este subiría hacia arriba Se haría una especie De arquito, ¿no? Y quedaría por aquí Más o menos Entonces la sombra No Este sí Porque se quedaría Por esta zona Vale, entonces Me da que el punto de partida Es este, ¿vale? Tengo varios caminos Eh... Suponiendo que no tiene que pasar Por este, ¿vale? Por el centro este de aquí Aunque Te da la opción, ¿no? O sea, la opción Como ves Puedes pasar perfectamente Pero como Como en teoría es sombra Eh... El de abajo no lo es Por lo que he llegado A la conclusión Este de aquí no es Ahora mi duda es Llegar hasta el final ¿Vale? Aquí es donde tengo la duda Tengo tres caminos Uno sería este Subir por aquí arriba Y otro... Bueno A ver Uno sería ir por aquí Otro sería ir por aquí Luego el otro está Una desviación por aquí arriba ¿Vale? Vamos a verlo Así que vamos a hacer Los tres caminos El primero Mi primera teoría Es esta ¿Vale? Como veis hace un arco ahí Ahí a la... Justo, justo, justo A la izquierda Entonces gira hacia allá Por lo que he podido ver También por la sombra Eh... Continúa recto Porque si os fijáis Justo arriba Este no Esta sombra... O sea, esto que se ve de sol Arriba no La siguiente Eh... Haría un ángulo recto Es decir Continuaría recto hasta aquí Bien Luego subiría ¿Vale? Por esta... Por esta que estamos viendo aquí Que sube hacia arriba también Subiría Luego llega la conclusión también De que iría hasta aquí Básicamente porque... Bueno, os voy a explicar ¿Vale? Este que hace así Os está indicando que es Recto Porque si girábamos el panel Sería hacia arriba Y este sería pues Eh... En horizontal Es algo complicado de explicar Pero bueno Voy a ver que... Voy a ver si es así Si es realmente así A ver que lo estoy mirando A ver por aquí En teoría Y luego esto en teoría Debería ser todo recto Por la silueta de atrás Del pilar ¿Vale? Vale Esta primera no es Espero que las otras dos Si que me sean Una de las dos A ver La siguiente sería Que es la... La segunda que he barajado Subir por aquí ¿Vale? Básicamente porque Concuerda con... Con esto Hace una especie de gancho Entonces haría el gancho este de aquí Vamos a verlo desde aquí En teoría es esta ¿Vale? Hace el ganchito aquí ¿Lo veis? ¿Vale? Y esto llegaría Un poquito más Arriba Hacia aquí Hacia arriba Y luego sería hasta allá Vale Uff Perfecto No sé si pondré una foto Del croquis que he hecho Pero es bastante interesante Y es... Grabatos ahí A punta pala Bueno El siguiente que se ha encendido es No se ha encendido en ningún lado No Parece que hay más Tío No me jodas ¿En serio? ¿Cómo piensa alguien? ¿Y esto cómo lo hago? ¿Y si es todo sombra? Oh Tengo que seguir ese camino Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale Voy a dibujarlo un segundito ¿Vale? A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vale A ver si lo puedo hacer desde aquí Mirando ahí O sea, en teoría sería Esto Esto A ver Lo que me sale a mí sería así Así Luego iría Uno más No sé Hasta abajo Abajo Hasta aquí Luego falla uno Así Así No Algo me falla Ah, vale, no Que hace aquí una especie de De escalera Vale, vale, vale Creo que lo tengo también A ver Así, así Hasta el final Por aquí Por aquí Por aquí La escalerita está ahí Perfecto Vale, esto no Hay que fijarse en todo De verdad Blow es un puto genio El tío que ha creado el viejo juego este Venga, otro panel inclinado Este sí que lo voy a pasar chungo Buah Debería estar así recto ¿Lo veis? Y pasaba como ese Este voy a tener que dibujarlo también Así que Y este también Madre mía Ah, me toca este ahora Vale La sombra de este Donde se proyecta No fastidies, tío ¿En serio? No, no, ¿verdad? Donde está la sombra de este ¿Dónde está la sombra de este? A ver La refleja En teoría Pero es que no hay nada Que lo interrumpa, ¿no? El paso Salvo aquel árbol Ah, me quedo Vale Hostia, puta A ver Vale No me gusta este Porque está doblado Vale El final está claro, ¿no? El final es Pues Yo intuyo que sería Llegar hasta el final Hacer así Hacer así Vale El final va a ser algo así Como así, ¿no? Hasta aquí Aquí Aquí, aquí, aquí Algo así, ¿no? Vale El final está claro Vale El principio ¿Dónde está el principio? Todo esto Ah, no Espérate No, que ese es el principio Vale, de acuerdo Vale Al principio está claro No es así Sería algo así, ¿vale? Llegar hasta el final Subir así Y así Vale Hasta aquí Lo tenemos claro Vale Hasta este punto Ahora hay que ver Cómo sigue Hace curva Vuelve a hacer curva Vuelve a hacer curva O sea Hace Todo el rato curvas Sería algo así A ver Si Por ahí Aquí Así Vale Esto de las curvas Lo he intuido Porque Bueno Se ve A ver si lo puedo poner Sin que el hombre Este en medio Aquí Vale ¿Veis cómo hace así? Hace una curva aquí Otra curva aquí Otra curva aquí Otra curva aquí Y hacia arriba ¿No? La sensación que me daba Este es el final Este de aquí La distorsión está un poco mal hecha O no parece a mí Vale Se filtra a través de las hojas Oh Que limpio ¿No? Digo a ver si es a la primera Vale Más pensar Más pensar Más pensar Más pensar Tablones 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 Vale El póster Lo que me indica es A ver El póster lo que indica es que esto estaba recto hacia arriba Por lo tanto Buah Hay que imaginarse que los tablones están rectos Buah 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 Aquí vemos una curva Buah Vale Parte del centro El centro es este de aquí ¿Lo veis? Hostia Esto es como un rompecabezas ¿no? Hay que Habría que Que hacerlo bastante bien A ver Estoy imaginando Yo creo que el recorrido es este ¿vale? Lo que se está viendo por aquí ¿Lo veis? Luego Este estaría roto Por lo tanto Falta un cacho aquí Y no Me lo parece a mí Sí Falta un cacho de madera Ah bueno Pero se puede apreciar aquí O sea Baja hacia abajo Gira así 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 Y así ¿no? Lo que estoy entendiendo yo A ver Vamos a seguir el modelo Así Llega hasta el final Sí Porque luego arriba de esquina Uno solo Parece Aquí baja Uno Aquí son dos No No A ver Lo he hecho bien Creo Baja Ahora aquí Uno para allá A ver Fíjate que me he perdido ¿Dónde estamos? A ver A ver Que estoy intentando verlo Vale Uno hacia abajo Uno hacia así 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 Dos Así 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 Venga 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 Ya me podéis hacer un monumento Blow Blow Por favor Monumento aquí Nick VLC Recuerda A la primera Chalotes Vale El cambio es este aquí También marcado Vale Bastante fácil ¿No? Parece ser Vale No Va a tener Vamos a tener Perdón Posicionarnos De tal forma Que Veamos Así Más o menos Vale Vale No está el problema Una problema Vale Esto no Dando más pistas A ver Yo creo que debe ser Así ¿No? Hasta el final Yo creo que el camino Es este Y aquí Es el problema Aquí es el problema Aquí es el problema Así 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 Y hacia Y hacia arriba ¿Dónde está el final? Ah no Entonces tiene que ser hasta el final Ah vale Sí, sí, sí Está hasta el final Sí, sí, sí Vale 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 O sea que sería algo así Como Joder Es que no puedo hacerlo desde aquí A ver Puedo Coger un ángulo bueno Para Intentar seguirlo Así Vale Primero Así Así Bueno Se supone que es mi sombra La que está tapando ahora mismo ¿No? Llega hasta el final Obvio Cruza Ahora aquí está mi duda Creo que hace dos Parece que haga dos A ver Hacia arriba Así 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 Ay No llego Vamos Vamos a hacerlo así Vale Así No Por aquí Deluxe Que abierto Esto no abierto Estaba abierto ya ¿No? What the hell Vale Y que abierto He escuchado una puertecita Hostia Que hay más puzzles Tío He escuchado un ruido por allí Me estoy parando y llendo ya Dejo Vale Esto yo creo que va a ser Con sombras también Una hoja Vale Pues vamos a tener que hacer La segunda parte ¿No? Intuyo Que será la de La de allá De Porque es que no veo nada Que me haga Pues nada Vamos a hacer estos puzzles Desde aquí ¿Sería este El siguiente? Sí Parece ser ¿No? A ver Esto Sí Tendría que seguir Aquí tendría que seguir La rama Vamos a ver Debería seguir La rama Seguir las ramas Este es fácil Es sencillito Es que se distorsiona bastante Vale Así 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 Oh Hay un problema ahí Hay un problema ahí Bueno No era tanto problema Vale Sí Más o menos Vale Siguiente Está encendido Ahí está Vale Aquí empieza el abstracto A ver A ver Así Así Como lo estoy imaginando ¿Eh? Vale No puedes ir hacia abajo Por lo tanto Tiene que empezar hacia abajo Vale Así 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 No puedes bajar hacia abajo Me cago en tal Me cago en tal ¿Qué le voy a pasar ya mal? No sé cuánto llevaremos De capítulos Pero Yo creo que vamos a buen ritmo A ver Pensando voy Pensando Vengo Vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Ya está Hasta el Final Vale Vale O sea Tenemos que pensar El punto de partida Está aquí Eh ¿Por qué desaparece? ¿Por qué desaparece? ¿Por qué desaparecido? Vale Intuyo Que son las líneas rectas Dos hacia arriba Algo así Vale Next Please Más retos Por favor Vale Uh A ver Punto de partida Centro Vamos a hacerlo Un poco al azar Porque vamos No me lo creo O sea He ido siguiendo La sombra Lo más Cercana A la sombra Que he podido A ver Espérate Vamos a ver este Vamos Hombre Este ya Si lo hago No creo ¿No? Sería un poco Ya Decir Joder Vale Hostia Que buena Que buena Tío A ver Eh Buscando el ángulo Correcto Pica la oreja Vale Ya está A ver La sombra Vamos a ver Pensando que A ver Mi cabecita ¿Dónde está? Aquí Vale Pensando que Estamos mirando Hacia arriba Ahí veo un arco Mmm Puede ser un arco Podría ser un arco No Demasiado Easy sería Si debería Encontrar un punto En el que pueda ver A través De A través Exactamente Que árboles Si que parece un arco ¿No? Que este sea el principio Hace así Y luego baja A ver Aquí ¿Lo veis? Ahí Esto que os estoy señalando Porque claro Esta Y esta Son estas dos Esta y esta Y esta ramita De aquí Es aquella de allá Mmm A ver La sombra está casi pegada ¿No? Así Y no puedo echar para allá Si que hace un arco No A ver A ver A ver Si es así Simple ¿No? Parece que hago un arco Tío ¿Lo veis? Como lo estoy imaginando yo ¿Por qué no? A ver A ver Mejor Tiene que ser algo así Pues es lo que me está dando a entender Porque lo estoy mirando al revés a lo mejor Vale Too easy Que se está bien Se ha abierto algo Se ha abierto algo Vale, pues vamos a ver Que se ha abierto Creo que es la segunda puerta, ¿no? De aquí Efectivamente Vale Vale Vale, empieza ahí arriba Se proyecta de alguna forma en el suelo o algo La forma de las puertas No 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 ¿Qué se ha movido? ¿Qué es el problema? ¿Qué pasa aquí? Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Qué pasa? Esperate. Tengo que intuir que esto debería estar recto, ¿no? Así. Se ha puesto en vertical, ¿no? Como estaban los otros paneles, ¿puede ser? O los otros paneles están un poquito más inclinados. A ver. No están tan inclinados como el otro, pero si algo de inclinación tienen. Vale, el otro tiene demasiada inclinación por lo que he visto, ¿no? A ver. Sí, tiene demasiada inclinación. Vale, yo creo que girándolo, o sea, esto, esta línea que veis aquí, ¿vale? El arquito este que hace aquí. Eh, no sé si será, pues yo qué sé, a lo mejor 75 grados o por ahí. Debería estar en 80 grados. Ya un poquito más así. Entonces, eh, en tal caso, la sombra, ¿qué haría? Subiría hacia arriba, vale. Subiría hacia arriba la sombra. ¿Por qué estoy usando ruidos? Vale, eh... Si sube la sombra hacia arriba, esta de aquí queda libre. Vale. Eh... Esto de aquí también quedaría libre. Imagino. Esto de aquí subiría hacia arriba y taparía esto. No. Vale, esto quedaría libre. Ahora, el problema está en esto. O sea, subir esa... O sea, inclinación o inclinarnos 5 o 10 grados más haría que esto desapareciera. Es mi pregunta. Voy a hacerme varios croquis también de este. Con las posibles soluciones a... A ver. No te marca nada ahí, ¿no? Es que está demasiado inclinado. Por lo menos yo lo veo demasiado inclinado. ¿Habrá que seguir las sombras? A ver. Yo parece que el camino es por aquí, ¿no? Algo así. Este... Este... Está claro, esto de aquí. Porque está muy despejado. Pero mi pregunta es... ¿Esto de aquí, esta zona de aquí justo? ¿Se elevaría lo suficiente? Es más, ¿qué hoja es esta de aquí? Vale, vamos a probar. Pues por probar no perdemos nada. A ver, esto en teoría se supone que sube. Ya se desaparece. En teoría. Por la inclinación. O sea, ya está aquí, por si acaso. Vamos a hacerlo así. Ah, bueno. Se supone que está mi cabeza ahí, claro. No. Vale. Vamos a dejar un poco de espacio ahí. A ver si no me hace falta croquis para este. Claro, porque este de aquí sube aquí arriba. Pero este desaparece. O sea, tiene que ser vía libre por aquí, sí o sí. Y para allá, para allá y para abajo. O sea, vamos a ver. Esto... Yo creo que está claro, ¿vale? Ahora, el siguiente punto es este de aquí. Que vemos que subiría también, evidentemente. Pero si por aquí no me ha dejado esta hoja, subiría. Pero es que esta subiría también, hacia arriba. Claro, porque si tú inclinas este panel hacia delante, lo que está haciendo es que las sombras, pues, suban, ¿no? No es que suban las sombras, sino que se proyectan de forma diferente y hacen que, pues, parezca que están más arriba. Pero... Entonces... Yo diría que es así. No. En algo falló. Ah, claro, esto subiría también. Espera, 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 espera. Esto está claro, hasta aquí. Hasta aquí también. Este también, este también. Aquí viene mi duda. Esta rama desaparecería, ¿vale? Esta sí que desaparecería. Esto de aquí subiría aquí arriba, ¿vale? Esto de aquí subiría aquí arriba. Esto... También subiría aquí arriba. Perfecto. Entonces... ¿Algo así? Perfecto. Soy un genio de las sombras. No sé cuánto hora lleva este capítulo, la verdad, porque he tenido que cortar una vez, que he tenido que hacer el croquis de allí, a partir de ahí no he tenido que hacer más. Así que... Haciendo la punta. Venga, dímelo. Bueno. ¿Por qué está apuntando hacia allá? Ah, no. Dispararé para allá, ¿no? En teoría. Un poquito más rápido, por favor. Pero sí puedes, ¿eh? Si no, tranquilo, a tu tiempo. Apuntará para allá. Uh, atravesando las hojas. Vale. De acuerdo, hemos conseguido pasar esta zona. No sé cuánto tiempo me ha llevado. Supongo que entre 40 minutos y una hora. No lo sé exactamente. No tengo el marcador por aquí arriba. Bueno, me ha quedado bastante bien. Yo esperaba que iba a tardar mucho más. O sea, que iba a ser un capítulo de hora y media mínimo. Pero no, ¿no? Hay habido algunos que me ha salido la primera. O sea, es... Este era bastante fácil. Este también se intuye la forma, ¿no? Bueno, este es el primero. No sé si va aquel. Vale, pues... Nada. Dicho esto, voy a dejar el capítulo por aquí. Voy a buscar la siguiente zona. Vale, esta zona está completada. Se podría decir que esta zona es la de los árboles naranjas. O la de las sombras. Vamos allá. Este capítulo se llamará las sombras o algo así. O los árboles naranjas. O la zona esta. Y nada. Dicho esto, espero que os haya gustado el capítulo. La verdad, este ha sido un poco lioso también. Todo hay que decirlo. Pero como veis, está resuelto. Y nada. Espero que os haya gustado. Y si os gusta, ya sabéis. Like, favoritos, comentad. Y hasta el siguiente vídeo, chicos. Un saludo y hasta la próxima.